Desde la Unión de Profesionales Gasistas de Santa Fe, ofrecen un servicio gratuito para aquellos jubilados más necesitados o también para instituciones sin fines de lucro. Es una iniciativa solidaria que tenemos de la asociación para jubilados y pensionados con la mínima. No nos queremos quedar únicamente con el tema de la prevención del monóxido de carbono, sino que para aquellos jubilados que tengan la pensión mínima o pensionados que tengan la pensión mínima y lo puedan demostrar, nosotros vamos y le hacemos una revisación, le aconsejamos cuál es el problema que tiene y le hacemos una limpieza principalmente de calefactores para aquellos que lo necesiten y que pidan el servicio. Bueno, hoy por hoy dentro de la asociación que somos 176 instaladores, hay 40 instaladores que se han ofrecido para prestar este servicio, o sea que durante los meses de invierno vamos a tener 40 servicios todos los meses para brindar esta asociación solidaria, digamos. La cita se coordinará previamente especificando los datos del gasista que realizará el servicio. Nosotros nos comunicamos, le decimos cuál es el instalador, cuál es la matrícula del instalador y el instalador 10 o 15 minutos antes le avisa de que está yendo para el domicilio para que lo esperen. ¿También para resguardar a la persona, aquel que viva en ese lugar de una situación de inseguridad? Exactamente, tenemos que tratar de que la inseguridad, de frenar de alguna forma la inseguridad, por eso mismo hacemos una coordinación previa.